El presidente de Credos, Iván Madero, hizo llegar una misiva al alto gobierno en la que se da cuenta de la grave situación de orden público que afronta esta zona del país. La corporación Credos se ha pronunciado públicamente en los últimos días del mes de diciembre de 2021 ante la grave situación de derechos humanos que vive la población del Magdalena Medio, en especial las comunidades del sur de Bolívar, de los municipios Montecristo, Santa Rosa, Arenal, Cimití, San Pablo y Cantagallo, donde la presencia y acciones de hechos violentos que atentan contra la vida y la dignidad humana e infrigen el derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado, estos hechos ponen en riesgo a la población civil en esta subregión del Magdalena Medio. En diálogo con Enlace de Noticias Madero, mostró la preocupación por la gravedad de los hechos, especialmente en el sur de Bolívar, donde el Clan del Golpo, el ELN y las disidencias de la FARC se disputan el control del territorio. A todas las autoridades locales, una reunión de carácter urgente, donde se aborde la crítica situación de violaciones a los derechos humanos que vive la población en la región, a tiempo que se definen estrategias, planes o programas para su protección. Es importante sentar en una mesa de trabajo y hablar de derecho internacional humanitario, y hablar sobre el derecho, el reconocimiento del conflicto armado y el derecho que tiene la población a vivir en paz, en tranquilidad y en respeto a su dignidad y a sus derechos en la región del Magdalena Medio. Esta misiva fue dirigida por Cleos al Ministerio del Interior.